Yo primero quería acercarles el saludo del Gobernador de la Provincia de Santa Fe, el Doctor Antonio Bonfatti, y decirles que es un gusto volver a estar acá, en un lugar donde ya hace tiempo que han tomado el desafío de volver a poner en la agenda temas que tienen que ver con el rol, la potencia que tienen los centros comerciales, el comercio, la industria, y además que este CAME es donde con CAME hemos aprendido todos acerca de la necesidad de mirar a los centros comerciales desde un punto de vista colectivo, no competir individualmente, sino entender que este es un formato que tendría que competir muchas veces con otros que funcionan en las grandes urbes, los shoppings tradicionales, y que para esto hay que mirar en función de lo colectivo, no individualmente. También está muy bueno que sea este centro comercial, industrial, el que tenga la capacidad de pensar en el mediano y largo plazo, salir un poco de esa lógica de la inmediatez y de la improvisación cotidiana del cual están inmersas algunas agendas nacionales, y que en realidad lo que mueve el amperímetro en la vida de la gente tiene que ver justamente con esto, con pensar en lo colectivo. Por eso felicitarlos por el trabajo, sé que lo están haciendo muy bien, creo que es muy importante y hay que dimensionar la importancia de trabajar en función de lo colectivo, creo que no hay nada más importante que poner el esfuerzo para mejorar la calidad de vida, las condiciones, en este caso, de nuestros empresarios, desde un lugar no neutral, porque no somos neutrales. Creo que las políticas públicas tienen que estar directamente direccionadas con defender a nuestros productores, a nuestros empresarios, a nuestros comerciantes, en un contexto a veces muy particular de la Argentina y del mundo, un contexto donde parece que hubiera cierta dificultad de pensar en términos de reglas de juego. Generalmente los empresarios, lo que nos piden, digo en general, a los actores políticos de la provincia, de la nación, son reglas de juego y la posibilidad de la permanencia de ellas en el tiempo. Es fundamental, como lo hacen ustedes, instalar la necesidad de fijar reglas de juego, de ponernos de acuerdo. Vivimos en una república, pero donde la república es más un concepto lindo de educación civil que una experiencia en los últimos 40, 50 años en la Argentina. Por eso el ejemplo y por eso valoramos que estos premios Premier se visibilice a la gente que trabaja, que genera empleo, que utiliza la innovación, la ciencia, la tecnología para asumir los desafíos hacia adelante en un mundo que es cambiante, en un mundo que tiene nuevos desafíos y que tenemos que ayornarnos a tales efectos. Por eso nos parece importante estos temas que están en agenda. Simplemente al presidente, a la asociación, felicitarlos, decirles que seguimos trabajando juntos y que están dando un ejemplo, no solamente hacia adentro a los asociados, sino generando un dato fuerte que tiene que ver con los desafíos que tenemos hacia adelante y que están directamente ligados con construir un contexto que tiene que ser mucho más previsible que los que tenemos. Así que muchas gracias y seguimos trabajando juntos.